¡Ya lo queda, papá! ¡Qué mal actor, güey! Gente, vean, el mal actor... ¿No tienes más? No, creo que esta mano está... No, te creas, sí, está poquito. Toda la gente que nos está viendo este momento... ¿Cómo no? Si tienes ahí, gente. ...a la gente que nos está viendo este momento, o sea, el actor que nos está viendo este momento. ¿Quién viene? Señores, viene el circo Rolex. Es el payaso del circo. ¡Un fuerte aplauso! ¿Y esto con cuánto tiempo se me quita? Hay que ponértelo cada dos horas. ¿Cada dos horas? ¿Y con cuánto tiempo se me quita eso? ¿No tengo que vendar ni nada? No. ¿Se me chuta? No, no, cuídatelo. ¿Se me chupa? Sí. Y solo cuídatelas. ¿Lo haces, doña? Sí. ¡Eh! Aquí concéntrate mejor. Mira, la final va a ser en Chiapas. Va a ser en tu tierra. Vete tranquilo para allá. No puedo creer. Que mamá, que feliz. ¿Sabes qué, Manuel? Me vale un cacahuate, güey, lo que digas y lo que pienses. ¿Sí? No pienso, es verdad. Sí, güey. Te voy a decir algo. Y eso no se vale provecho. Toda la gente que nos está viendo. Tú haces circo todos los días, güey. Todos los días. Y por eso no te has ido, güey. Aquí estás. ¿Estás haciendo un circo, el señor? Tu circo, güey. Yo no estoy haciendo ningún circo. Tiene dos semanas. No tiene tres meses que llevamos aquí. Ni mi compadre, Ponchito, que acaba de llegar, ha hecho ese circo. Di lo que quieras, güey. Yo no estoy haciendo ningún circo, güey. ¿Sí? ¿Sí? Ni mi niño. Ay, güey. Tan siquiera lo hicieras mejor, güey. Yo sé que Poncho no va a querer opinar, güey. ¿En qué? Pero Poncho sabe la verdad. ¿De qué? Porque Poncho es un señor experimentado que no se va a la creer, güey. ¿Crees que? No. Nani. Yo creo que mejor todos los niveles de concentrar en nuestro asunto. Aquí, en la competencia. Te la mamaste con ti. Ya, güey. Ya, me das hueva. Ay, Héctor, concéntrate. Claro tuyo. Gracias. ¿Quieres ser mi nombre, Milen? Estaba viendo hacia la gente. ¿Qué pasó, Milen? ¿Está bien, Juan? ¿Qué? 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 Representando Chiapas, el circo Rolex. Con su payaso principal, Héctor de Chiapas. ¿Viste? ¿Viste? ¿Estás enojado? ¿Por qué estás yendo su cerquito? Oye, ¿y por qué no te va a ganar ese, güey? Mamela. ¿Estás siendo más írubre que tú? No, no voy a, no voy a... Él está jugando de novio y tú lo juegas al mongolito, es más que te va a ganar. Que va a ser la final en Chiapas. Sí, la final. ¡Al mongolito! Sí, sí, sí. Sí. ¿Qué? Sí, Erick. Sí, claro. Al mongolito. Yo te entiendo, si vale, yo te entiendo. Pero lo que no entiendo es que este pibito que entró, que se yo, que se le... No, no, no. ¿Qué le pasa? ¡Negro, sucio! Ni serio, de plano. O sea, ¿qué se le pasa? ¿Qué le pasó en la cabeza, grudo? No, el dulce ya. Ah, nomás el blanco. Ah, está, ah, está, ah, está, está, está sentado en la cama. Poncho, traes azúcar aquí, Poncho, traes azúcar de mi churro. ¡Uuuu! ¡Te lo apliqué! Julio, ¿luz verde o no? No, 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 no. ¿Qué pedís, padre? Ahí, ahí, ahí. Se va a centrar y luego... Se salió como una puerta, así, a un... Ah, ya sé. Y, 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 y... ¿Dónde estás? Cáncer, está que se apague el lunes, toquetado. Cáncer, Cáncer. Se lo ponía la voz y me dijeron que le iba a pasar el recado a Julio. Y la manera que lo vimos, le pregunté a quién andaba el valor y no sabía ni si lo estaba. ¿De qué? Yo te dije a ti. Yo sé a ti, soy en un lado. ¿Qué pedís, güey? Yo te dije a ti, ¿qué pedís? Durante el día, para que te escuchara. ¿Qué pedís, güey? ¿Qué pedís, güey? ¿Qué pedís, güey? ¿Cómo sabes? Yo no dije a las cámaras. Ok. ¿Qué pedís? Nada, hombre. Yo voy a pedir lo mismo, pero contra la verdad. ¿Qué onda? Vamos a pedir una chingada. ¿Qué? Yo lo último que quiero es estar aquí. Te quiero demasiado. Te quiero demasiado. Te quiero demasiado. Te quiero demasiado. Héctor, no está ahí, boludo. Uy. ¡Ey! Pará, aguantá. Héctor, le quedé en la habitación. Ey, ey, fin. No, está en la habitación de los hombres, boludo. Solo, sentado en la cama. Ese flaco le falla la cabeza, boludo. Ay, Pablo, no te creas. Ay, el Pablo ya tan intenso. A ese pibe le patina, no sé, boludo. A mí no es normal. Otro enojado porque le están robando el chavo de loco. No, no, yo le huevo, boludo. A mí no está bien ese flaco. Ay, cabrón, ¿qué es eso? No es tu madre. No, es cáncer. Es cáncer. Es por acto. Pensé que era una gargula de esas que están en la esquina. ¡Eso no! ¿Allá? Ya. Pregúntale ya, pues. Ya, pues todo. ¿Cuál fue la emergencia? Allá no han prendido, eh. Pero allá no están solos, está en el chai. O sea, negro. Muy bien. O sea, hablo esto y no hablo más el tema porque ya se tiene hasta acá. Ok, ya hablamos. Hasta acá, hasta acá. ¿Quién se quiere? En verdad. ¿En serio? En la película ya sé por qué decís. ¿Qué efecto, boludo? ¿Cómo te hace creer eso? Dame. No, déjame eso de verdad. Negro, el primero que viene y me dice que está perdiendo con la novia, fuiste vos en el break. ¿Qué mierda es eso? Valeria. Que se den un beso aquí al frente de todos. Valeria. ¡Besco! 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 Yo no sé qué onda. La pareja ideal. Oye, ¿quién quiere hacerse cuenta que son familiares dentro de la cadena? Tú y yo, ¿qué? No, pues yo tengo que llegar a la final. No, a lo mejor no. Tío, somos los valientes, señor. ¡Ay, güey! La patilla ni se... ¡Ah! Pero no hacen eso, me dijeron que está bien iluminado aquí. Ni modo, Ronald, ceviche. Ceviche negrito. Pues hubiera dejado las luces para ver a sus gatos. Ya huele a palomitas, señor, esto. Palomitas. Si te creo a ese güey, el olfato de perro que tienen usado con morza. Si van haciendo palomitas dentro de dos cuadras, los güeyes se rata. Tú me juegas a un mongolito. Se enoja porque alguien, cuando alguien se echó, se enoja porque le quitan su lugar. Ojalá, beba. Ojalá, nena. A mí, sinceramente, esto, Ronald, esto me desconcertó. Ahora, que hagan las que quieran, la otra con el hijo, el loco este con la novia. Yo, no sé, madre, porque te ves tan hermosa, ¿eh? Están solas de terror, pero últimamente... Lo único que están generando... ¡Ey! Están generando... ¡Ey! ¡Ey! Están generando un quilombo aquí adentro. Sin necesidad. Yo no sé, yo no sé. ¡En y ya! Con razón dicen las películas. ¡Boludo, qué buñefe! No, boludo, pero esto se hace días que viene. El abogado del diablo. Ah, pero bueno, genial. Tú estás involucrada en todo el reloj. Eres plante... ¡Ah! ¿Te gustó mucho esa? Me gustaba. Hace mucho no la veo, pero me gustaba. La de los otros, hace mucho la vi y me acuerdo que me gustó, pero hace mucho no la veo. Los otros. Dioros. Como ese... Dioros fue genial. Esa onda me gustó. Dioros fue genial. Genial, genial. ¿Te gusta Dioros? ¿Te gusta Dioros? A mí, nomás he visto una varias veces, la de en... Que está ahí como en un cuarto blanco y es como un baño porque... ¿A la 1? ¿No? ¿A la 1? Que se corta la pierna, que se corta la pierna. Se corta, no me acuerdo, la pierna. La pierna, es que el poder son. Y a la mera, ahora el muerto estaba ahí, pero estaba vivo. Sí, sí. ¿Ves el tilote? Sí, a mí realmente soy medio cinéfico, me gusta mucho cualquier tipo que... La fuga también me gusta, no es como de amor, eso es. ¿Viste pieza de la vida? ¿Dónde está? Me parece que no me le hacen los nombres en español. ¡Deniso! Posdata te amo. Posdata te amo. ¿Viste la propuesta? ¿La propuesta? Es tipo comedia, así romántica, con zona. Sí, eso es mi... Todo buena. Todo buena. Poncho los niños, poncho... Pero ¿por qué me van a hacer como lo que quedan? Qué horror. Dios, eso me parece genial, Dios. Qué horror. Eso me parece brutal. No me acuerdo. La viejita. Está en cago. ¿Está qué? ¿Está en cago? ¿Puede estar, Johnny? ¿En la de ella? ¿Y le está rogando? ¿Qué onda? ¿Dónde está vos? No traes el cisne completo. ¿Sabes si nos hacemos novio? No diste, está esto. No diste esto. Si ya tengo novio fuera, ¿qué escucha? No importa. ¿Por unas horas? Eso está de la moda. ¿Puedes tenerlo? ¿Yo? ¿Ey, yo? ¿Qué te parece? Pero... Yo lo entiendo, Carmen. Nadie lo va a saber. Nadie se va a enterar. No, pues no se va a enterar. ¿Sí? ¿Me aceptas? Ok, buenísimo. Pero es que no había estado usted en la cama. Ah, te tengo que preguntar. Espérate, pues espérate. Sí, porque para mí todo eso es una presencia de teatro que tenemos últimamente. Porque el grupo que está en el teatro es el que viene acá. Perdimos, perdimos al profesor. Están todos. Perdimos al profesor. ¿Vino hoy? Por culpa de todo este quilombo, no viene más. ¿No viene hoy? ¿No vino hoy? Sí, sí vino, pero ahora me venía a todos. Por esa cuestión. Me venía a todos. ¿Sí? Y el otro grupo no va a... No sabemos. Porque... Yo estoy sinceramente hinchado a las pelotas, boludo. Sí que sé. Tú no creo que estás, porque me estás quedando muy... Ese pie está loco, boludo. Ese pie no es normal, boludo. Y Carmen le patina. Se la fuma. Ya me di cuenta, boludo. Para mí, hay un problema psicológico-mental, la tiene que ser psiquiátrico. Psicológico-mental. Claro, boludo. Dejate hinchar a las pelotas, boludo. Yo, hijo, y a mí y yo son infiones y calones. Al final que la salga. ¿Quién es mi hija? ¿Qué le tiras, güey? ¿Qué, mi amor? Se hace la cola. ¿Alguien que está acá, sabe? ¿Tiene un hijo? ¿Tiene un hijo? ¿Tiene un hijo fuera? No, no, no. Más allá de eso. Hace... ¿Dó? No sé, boludo. Hace cinco días que están... ¡Ah, eh, eh, boludo. No, basta, me té en quilombo a nosotros, ¿qué tenemos que ver, boludo, nosotros? O sea, ¿qué tenemos que ver nosotros en todo esto? Hace uno sin que... ¿Cómo puse eso? Me voy chill a hablar, le duró cinco minutos, pero... ¡Jajajaja! ¿Qué? Jajaja. ¿Entonces a ti? ¡Ay, Gus! Créeme que no estoy de... ¿Un tiro o qué, Gus? Para aguantar. Ok. ¿De dónde sacaste el caramelo? ¿Qué es eso? Lo planté. No, no lo plantaste. Gus, a mí me das. Yes, Gus, I love you. Ay, me encanta. Oh, mirá, quédate tranquila, quédate tranquila. Es cierto lo que decía Manny, ahí uno de las palomitas de la entrada de la puerta. Sí, sí. Está mal. No, estoy mirada de esta mierda, boludo. Sí, me hace mal, boludo, tiene un hijo. O sea, no es una boludez, no es una pavada. ¿Qué piensas, Poncho? ¿Qué talomitas se me dice en la puerta? Vete con tu circo a otra parte, hijo, a otra parte con tu circo. Y ella me la deja en paz, porque ella es casada y comprometida. Y ante todo una dama de familia. Ay, no. No, no. ¡Que la dejes en paz! ¿Por qué no más si enamoras a Ronald? A lo mejor él sí te hace caso. Sí, ve con él, ve con él. Va, Ronald. Que tú sí le haces caso a Héctor. ¿Sí? Que tú sí le haces caso a Héctor. Yo le hago caso, ¿cómo que le hago caso? Sí, hazle caso para su rating. No, estás loca. Ándale. Sí. Para que dejen pasar Carmen. Muchos rating. Para que quiera yo ir por allá. ¿Pero por qué no se equivocó? Pues que me van a meter a mí en ese quilombo. Yo no te van a querer eso. ¿Ese quilombo? A mí no me metan en ningún quilombo. Ya, yo dije, yo... Puto aparte. Dense un besito aquí en público. Eso es lo que... Un segurito. Sí, lo voy a hacer. ¡Claro! 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 Ya le había dicho a Carmen que se saliera, ¿no? Y con los brazos, ¿no? Lo que yo me iba a salir. Es que a mí me interviste. En ese momento, cuando entramos los dos otra vez. ¿Cómo? A regreso. ¿Cómo? ¿Le dios de verse salir? Ya, 22, 3 veces. ¡Salta! Es lo que yo le dije. Sí, bueno, o sea, también ahí sí. O sea, ¿sabes qué es lo que pasa? No se la creen, pero no se la creen. Y lo que estamos haciendo, en la clase, están pensando. Están pensando que yo estoy queriendo ser galleturias. ¿Por qué te quieres soñar? Yo ya la saqué. Lo mejor es, o se van a tener que darles, o no. Es lo único que nos queda, porque la verdad... No, 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 no. Porque la verdad... Qué bueno que cántale. Ay, pa, no. Ya la saqué, ya está ahí. Todos los demás seguimos igual, te dijo. Tú, no. Ahí venimos, créate. No, pero, o sea, Carmen no lo quiere y yo tampoco, güey. No nos vamos a besar. O sea... Ella no lo quiere y yo tampoco. No, yo no te amo. Después de... No, no. Es que llegaste en un momento. Ella le está diciendo que yo me iba a salir. Ah, pues es que ella saliera... Para que ella saliera otra. No nos quedaría otra. Yo dije lo que me dijo Gustavo que sea otra. Sigue sarcástica, como has estado estos días, y sácala. Sí, porque ella tiene que seguir en lo que está. No la puedes cambiar de un día para otro en cinco minutos. Ay, ya se me cree. Es que es lo que no es creíble. Que cambien y hacen todos todos al mismo tiempo. Ajá. Deja el de pasar la película, igual después de la película. No quieren hacer todo en un ratito. Para que eso se crea, pues. Si es que hay esa película. Déjanos aquí. Date que nos quedamos. Ay. Ay. Vamos, estén. Vamos. Ay. Es que, güey. No, güey. Es que sí se la creyeron. Escucha. Se la creyeron. Pero ¿sabes qué se creyeron? Que yo quiero hacer rating. Que quiero, o sea, hacer espectáculo o show. Pero que yo, o sea, no Carmen. ¿Sí? Que me estoy aprovechando la situación. No simplemente quiero hacer mi show. ¿Sabes qué? Mi rating. Espérate. Pero lo que no se están creyendo es de la clase de actuación. O sea, me dicen. Ay. Estás vuestra en su teatro de allá. No, güey. ¿Qué más viste toda la cara conmigo? De que yo soy el que está haciendo mi teatro. O sea, sí se la están tragando. Pero en otro sentido. ¿Sí me explico? Ajá. El punto ahorita es cómo darle el desenlace. Tenemos que aprovechar eso. De que están creyendo que yo estoy haciendo mi teatro. Ajá. Ajá. Ahora, lo que, para, para regresar al punto, yo era lo que quería hacer. ¿Sabes que ahorita ella tendría que estar hablando con Rony? En lo que yo estoy hablando aquí contigo. Ajá. ¿Entiendes? ¿Quién? Soy Ceci. No, no, necesito a Ceci. Espérate. Espérate. No, no, no. Espérate. Que pase. Por favor, ya termina en esto. O sea, se va de mal, todo va de otro lado. Oye... Necesito que ahorita nos dejes de seguir habiendo nosotros aquí. Tú, sigue viendo qué está pasando ahí. Oye. ¿Qué, qué, qué? No te puedo traer aquí mucho tiempo Porque si te vienen aquí conmigo y ella… Ya se YeahFan. Pero no me ni siquiera… O sea, respeto a ti ni siquiera, están peleando lo que estamos haciendo ahora. No importa. Pero es que están peleando lo que yo estoy haciendo el mismo en el show yo- Bueno, me voy a meter a bañar. No sé. Ya ni te estés tardando. Ok. Juan, déjame ir. Ay, güey, dame. Dios mío, dame. ¡Dame! Cabeza. ¿Qué haces, güey? Bueno, ya tomamos el cartucho. Tenemos que hacer que todos entren en debate. ¿Cómo? Tengo que hacer que todos entren en debate. Es que Carmen tiene que dar la pauta, güey. Es el punto. Yo ahorita voy a entrar con ella en debate y voy a meter a Ronda y a ver qué nos empieza a decir y qué se moje. ¿Y el Rona o el Carmen? Carmen. Gracias, Dios mío. Es que el punto era que todos nos vieran aquí, ¿sí? Ramón, ¿me estás escuchando? Si me estás escuchando, llámame al break o llámame a algún lado. Necesito una... una pregunta, nomás, rápido. Mándame como que tengo que ir a... a... tomarme una pastilla, no sé. ¿A la doctora y el médico? Sí, no importa, ¿sí? Necesito ir al break. Necesito hablar con Ramón. ¿Y lo quieres, sí? Necesito un consejo... para una cosa. Necesito resolver... Necesitamos resolver esto y no lo vas a poder resolver ahorita en un segundo. Te vas a quedar ahí. Ahí solo. Pensando. ¿Ok? No, güey, espérate. Es que yo digo que están en eso, güey. Sí se la están tragando, pero que yo quiero hacer mi show, yo estoy haciendo mi teatro. Eso, güey. O sea, no se la creyeron de que realmente me guste Carmen o que sí le estoy llegando porque me gusta. O sea, están diciendo, este güey está haciendo su teatro porque quiere el rating. Hay que aprovechar eso. ¿Sí? Entonces ve y habla otra vez. Ve y sacarla allá. Con toda la vergüenza de todos los demás, ve y sacarla allá. De una vez. No la pienses más. Ahorita me voy a acercar y ya la voy a agarrar ya. Yo me voy al gano. Voy a traer a Ceci. A juntarla ya. Dame cinco minutos y vas por ella otra vez. Bien decidido. Bien decidido. ¿Veis? Ahí es donde esté. Ya me voy a acercar y ya la voy a agarrar. Si te tienes que encaríncate. Sí. ¿Sago? Al break, por favor. Espera. Cinco minutos. Espérate. No, no. Espérame, voy al break. Déjame que regrese. Por eso. Oye, oye. Pero todos creen que yo estoy haciendo mí, yo que quiero el rating, ¿no? Normalmente. Sí. Normalmente, señor. Dame una buena. Te voy a poner un problema. Tráete un determinado rápido. Ya. No, ya se fue en el largo. Sí. Ya quedamos. Yo ahorita voy a salir. No está bien. Nada más que está muy rápido. Sí, ya sé. Ya sé. Yo ahorita voy a salir y ya la voy a agarrar así donde está. Está acá. A la esquina. Si te sientas, ¿no? ¿Qué? ¿Y hasta el fondo? Que todo es tranquilo. ¿Y hasta el fondo? 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 Hasta allá, hasta allá. ¿Qué? Yo voy a salir y me voy directo ya. Oye, ya. Me voy a encargar ella. No importa lo que voy a... Ella tiene un cojín de la cara. Lo levanto y me voy a hacer así. Que se quedan todos los monedos. Se lo dan. Y luego cuando ya ves mi el paro, dices... ¡Eh! Te lo haces así, yo te voy a hacer el paro. ¡Eh! Yo te voy a hacer el paro. Todos. Todos vamos a hacer eso. Yo te voy a hacer el paro así. Todo. No, no, no. No, no. No, no. ¿Verdad? No, no. No, no. No, no. No, no, no. Gracias. 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 ¡Aquí! Pue un micrófono porque si no van a regresar. Déjame nomás, voy al baño. Alguien, amor. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, güey. Bien, pero o sea, me caga que todos piensan que estoy haciendo... ... un show que quiero hacer un legitim, o sea... ¡Boncho! Vamos a hablar. ¿Dónde da bien? ¿Ah, no? Sí. ¿Cuál es? Aguántame un ratito. Yo solo voy a decir que cada quien haga lo que quiera de su vida. Es así, es así, ¿no? Y... Pues bueno, ya si... Si los corazones así, tan fuertes y esto... Espérate tantito. Terminen aquí, váyanse a la final y háganme conciencia y afuera, afuera, igual ya platicas con ella y sabes qué, pues ahora sí vamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque es real y lo siento de esta manera. Porque mientras tanto, pues también los dos están corriendo el riesgo de que... de que... pues aquí en la casa no les crean porque nadie está dentro de tus sentimientos y nadie está dentro de los sentimientos. Bueno, últimamente no te debe importar tan poco lo que piense la gente. ¿Qué quieres, hermano? Yo no puedo saber en mi cuarto. A ver, aguántame, maní. Sí, no, mira. Soy de la idea de que... Tenemos más tranquilo, más despacio. Aguántate, te invito, resérvate, te invito. O sea, yo entiendo lo que me dices, pero o sea, güey, yo no estoy tomando decisiones a la ligera, o sea, si no tiene que ver, eso me fascina más a la... O sea, ¿tú estás convencido? O sea, ¿tú estás convencido de esto? ¿Sí? Claro. ¿Qué pasó? Yo creo que... que lo que te está fallando, y no sé, pero son las formas, los tiempos. No que te falle, yo no te puedo decir, ah, sí, hazlo, no, 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 eso es tu asunto, pero si las pasas en asientos, dale una forma diferente, dale un tiempo distinto, y no te voy a decir esto, porque ya me estoy metiendo más allá, pero si tú te acercas a mí, pues también me permites esto, ¿no? Sí, no, claro, claro, no, o sea, yo te agradezco la confianza, güey, que me digas lo que quieras, o sea, digo, tus consejos, dicen que un consejo tiene dos caminos, y uno toma solo de eso. Claro, claro, y al final del día no tienes que hacer lo que yo digo, ¿eh? O sea, al final del día no tienes que hacer lo que yo digo porque pues somos personas diferentes y tomamos decisiones distintas. Ahora, en tu lugar, si me preguntas, yo me aguantaría un poco, aguantaría, dejaría que las cosas se den un modo más tranquilo, conocerla bien como amiga, como persona, y todo eso, porque afuera tú tienes, y yo ya tengo una relación, y todo es muy diferente, entonces, no van a estar aquí instalados toda la vida, ¿eh? Va a haber un día en el que van a salir, porque no pueden estar aquí toda la vida, aquí en lo que queda, si bien nos va, nos queda un mes. O sea, es mejor, ya no más tiempo, forma, tranquilo, tranquilo, pero eso sí, es lo que yo haría, ¿no? Yo me aguantaría, pero pues ahí sí es tu decisión, pero si de plano ya no aguantas, y de plano, pues haz lo que tú quieras. Mi consejo es que tú hagas lo que quieras, si no te importan lo que piensan las personas que te ven, pues en la casa menos. Sí, tía, o sea, obvio, obvio, o sea, o sea, yo creo que esto, nos está viendo mucha gente, y claro, o sea, si la gente está viendo todo esto, ¿tú crees que no importa? O sea, si, vaya, si ya, o sea, si ya están a mi conichado y todo, o sea, entonces, sí, 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 dale tiempo y forma nada más, es lo que yo tengo, dale sus tiempos, sus temas, esto es por lo que Carmen me llegó a demostrar, o sea, o sea, no lo estoy diciendo tonto, no voy a ir, por ejemplo, si te digo, ay, hija, ¿qué crees? es que me gusta Gaby, no voy a llegar, oye, 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 obviamente, todas las cosas, porque a ti te demuestran, ¿sí? O sea, te lo dan, o sea, no es así nada más, ¿sí me explico? Es como que sí, o sea, yo se diría, yo, 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 yo no estoy a juego con todos, yo se creo que nos ofrecemos ahora, pero lo que sí, es que las formas de tiempo son las que están fallando. ¿Por qué están fallando? ¿Por qué? Pues porque los tiempos, porque de entrada no se han tuvo un conocimiento, no han tenido tiempo de reaccionarse realmente. Oye, ¿cuándo te gusta? ¿Cuándo te gusta? ¿Cuándo te gusta? Son muy diferentes. La parte de la casa, creo que las cosas son muy distintas. A ver si me lo pensé. Bueno, ¿qué es lo que tú estás pensando? O sea, porque me la tienes toda confundida. Pues es que yo ya le dije lo que es. Yo ya le dije lo que quiero. ¿Y qué es en verdad lo que quieres, Héctor? ¿Qué es en verdad lo que quieres? ¿Qué es lo que tú buscas? Es que si no me estoy buscando. Ella, ella, ella es una mujer casada, Héctor. Ella está confundida, sí está confundida, pero es una mujer casada. Es como si yo ando y viera ahorita con cualquiera de otras de aquí. no, Pero es que es lo que le estoy diciendo a Poncho, o sea, no es como que si te dijera, ah, es que creo, güey, o sea, es que no sé, me gusta y en el día. Ay, si yo y ella me quieres ser mi novio, ¿quieres andar conmigo? O sea, no es así nada más. Héctor, ¿sabes qué? Mejor resérvate tantito, ahorita, porque aparte, ¿sabes qué? No puedes hablar de lo que has platicado con ella porque son cosas de ustedes, de ustedes dos nada más. Y esta intimidad, pues la debes de guardar. A medida de lo posible. Díjate bien lo que te está diciendo Poncho. A medida de lo posible, a medida de lo posible, debes de guardar esta intimidad de ustedes.